Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de antemano, muchas gracias por ver este video. Bien, nuevamente como parte del proyecto final de la materia didáctica de la informática educativa, presentaré un nuevo ejercicio, en este caso es una simulación de una carrera de autos en Scratch 2. Pues acá ya tengo desarrollado mi ejercicio, damos clic en iniciar y son tres escenarios prácticamente los que muestra el ejercicio. En este sentido debemos de tener los tres fondos acá, que son tres diferentes imágenes, las cuales han sido diseñadas en el editor de pinturas, las pueden dibujar con los elementos de rectángulo, círculo y rellenar con color. Prácticamente yo las he dibujado con todos estos elementos y en este video tutorial únicamente la voy a cargar, ya que ya las he guardado previamente para avanzar en el video. Entonces si nos damos cuenta, el ejercicio consiste en la simulación, en darle movimiento a dos objetos, que son dos autos y ellos cruzan tres escenarios diferentes, poniendo en práctica elementos muy importantes como la apariencia, el movimiento y los eventos que ocurren durante la transición de ambos autos. Entonces vamos a dar inicio al video, damos clic en nuevo, doy no guardar y vamos a iniciar eliminando el gato que está por defecto, vamos a agregar un nuevo fondo. Acá nos vamos a ir, en este caso yo voy a cargar desde archivo mis fondos que ya han sido previamente diseñados, ustedes pueden diseñar sus fondos como a ustedes les parezca. Acá pueden usar los elementos de rectángulo, acá le pasan una línea a ustedes para que les quede señalada los dos carriles de la calle. Entonces en mi caso como les decía voy a cargar los fondos desde acá, voy a agregar el fondo 2 ya que ya hay un fondo 1 y ya ahora puedo eliminar el fondo 1 y voy a proceder a cargar el fondo 1, ahora el fondo 3 y ya tenemos los tres fondos. El fondo 1 es el primero que muestra al inicio de la carrera de los autos, posteriormente continúa en el fondo 2 y por último en el fondo 3. Si ustedes se dieron cuenta durante la ejecución de la aplicación, acá en el fondo 2 aparece un avión y en el fondo 3 aparece un barco. Entonces vamos a iniciar cargando los objetos, nos vamos a la categoría transportes, acá voy a cargar el auto verde, ahora voy a agregar el siguiente auto que es el morado, de una vez voy a agregar el avión que está acá y también voy a agregar el barco que es este. Entonces todos estos elementos le vamos a reducir el tamaño, reducimos el tamaño para adecuarlas al fondo o escenario y vamos a ir dándole la posición de igual forma a los autos que van a estar en la carretera. Bien, ahora deteniendo estos objetos lo que vamos a proceder es a dibujar un nuevo objeto, en este caso va a ser el botón de iniciar, voy a crear un rectángulo, voy a escribirle el texto acá y diría iniciar, extenderé el texto para que quede adaptado al tamaño del rectángulo y ahora vamos a centrarlo, seleccionamos el color rojo, le vamos a dar color acá, en estos espacios también los llenamos con color rojo y ya teniendo este objeto vamos a reducirle el tamaño para que pueda adaptarse de forma correcta en nuestro escenario. Entonces ya teniendo esto lo vamos a ubicar en esta parte que será donde estará ubicado y vamos a proceder a cambiarles el nombre a los objetos, en este caso le vamos a llamar inicio, a este le vamos a llamar barco a este avión y a los autos, auto 1 y auto 2 es importante tener claro de que en este ejemplo el auto 1 será el que va a llegar hasta el final y será el ganador, en el caso del auto 2 se estaría quedando en el fondo 2, es decir que no va a llegar hasta el escenario final, bueno vamos a iniciar con la programación, iniciaré en el caso del botón inicio y lo primero que lleva acá es en la parte de eventos que al presionar este objeto lo primero que haga sea mostrarnos el fondo 1, que si ustedes recuerdan el fondo 1 es en el que muestra unas casas y luego de mostrarme el fondo 1 lo que haría es enviar un mensaje que diga iniciar, entonces creamos un nuevo mensaje, le escribo acá iniciar y en este caso ese mensaje lo estaría recibiendo el objeto auto 1, estaríamos acá que al recibir iniciar, al recibir el mensaje iniciar, se estaría trasladando el auto 1 a la posición menos 165, menos 60 que es la ubicación que le di al ejercicio que mostré al inicio del video, ahora lo siguiente es acá en control, vamos a repetir 35 veces lo que es mover 10 pasos, con esto estaríamos logrando que el objeto se traslade hasta el final del escenario y posterior al movimiento hasta el final de la carretera lo que haríamos es establecer una condición que si está tocando el borde, es decir que si ya tocó acá al final del borde del escenario, lo que queremos es que nos cambie el fondo al fondo 2, es decir que avance al fondo 2 y que envíe un mensaje, sería acá en la parte de eventos enviar un mensaje, en este caso el mensaje diría fondo 2, esto es para saber que ya hemos avanzado al fondo 2 y que los demás elementos o los demás objetos los podamos programar en base al mensaje que hemos recibido y la ubicación en la que van los autos, ahora lo siguiente para avanzar en el video es duplicar este código que está acá y cambiar en esta parte que si al recibir fondo 2, es decir que al hacer el cambio de fondo que nuevamente nos ubique el vehículo en esta posición que es acá y en este caso voy a cambiar este ciclo de repetir por el ciclo que nos dice repetir hasta que y lo que quiero es que repita hasta que esté tocando el borde agregamos siempre mover 10 pasos y la condición se mantiene que si está tocando el borde que en este caso haga el cambio al fondo 3 y envíe un mensaje que sería fondo 3 damos ok ahora duplicamos de nuevo este código y sería que al recibir el mensaje fondo 3 de nuevo el auto se ubique en la posición inicial que es acá atrás y siempre el ciclo repetir hasta que esté tocando el borde se siga moviendo 10 pasos solo que en este caso siempre va la condición y lo que mostraríamos en lugar de hacer el cambio de fondo lo que haríamos es mostrar un mensaje nos vamos a apariencia y arrastramos acá decir mostraríamos un mensaje que diga fin y otro mensaje que diga ganaste con estos tres hilos de código estaríamos garantizando de que al recibir el mensaje inicial haga el traslado en el primer escenario posteriormente en el fondo 2 de nuevo haga el recorrido por el escenario y por último en el fondo 3 al llegar al final nos muestre el mensaje fin y ganaste ahora ya habiendo finalizado la programación en el objeto auto 1 vamos a proceder a la programación del objeto auto 2 en este caso sabiendo que los eventos o mensajes a recibir serán los mismos lo que voy a hacer es que voy a arrastrar cada uno de los hilos de código y según los mensajes que recibe y ya tengo acá el avance con los códigos entonces lo que haría sería cambiar la ubicación lo primero es cambiar la ubicación del auto que es el auto morado y tomando en cuenta que el orden de los autos es este x siempre se mantendría en 165 solo que y sería más o menos 138 es lo que hice en el ejercicio que mostré al inicio con esto estaríamos garantizando que la posición inicial sea la misma que la del auto 1 pero obviamente la posición de y es diferente ya que uno está más arriba que el otro el resto de código sería el mismo de hecho esta condición que si está tocando el borde no es necesario ya que el cambio de fondo y el mensaje lo estaríamos obteniendo a través del auto 1 sin embargo lo voy a dejar ahora al recibir el mensaje fondo 2 cambiaríamos acá la ubicación de y ya que esta es la ubicación del auto 1 y siempre 138 como le habíamos establecido acá con la diferencia que acá ya no sería este mismo código sino que acá lo que queremos es que se repita por 35 veces siempre la repetición de 35 que se mueva 10 pasos y que haga una espera de 0.1 segundo con esto lo que pretendemos es que la velocidad del auto disminuya y sea el auto que se vaya quedando atrás ya que no es el ganador entonces esta parte de código la eliminamos y ahora también eliminamos esta parte la arrastramos para acá para que se nos desaparezca y al recibir el mensaje fondo 3 lo que queremos que se esconda el auto 2 ya que con esta parte de código estaríamos logrando que en el escenario o en el fondo 2 el auto 2 se nos quede estancado y ya en el fondo 3 debería desaparecer entonces un elemento importante es que si lo hemos escondido en el fondo 3 debemos demostrarlo al iniciar la carrera entonces agregamos el comando mostrar y acá ya tendríamos la programación del auto 2 ahora vamos a hacer una prueba para saber que nos está funcionando el movimiento de los autos damos clic en el botón iniciar pueden ver que ha hecho justamente lo que nosotros queríamos vamos a quitar la parte de la condición sí para corroborar que no es necesario ese código acá podemos ver que todo funciona igual ya que acá hemos garantizado que cuando toca el borde haga el cambio de escenario entonces acá no necesitamos volver a repetir el mismo código sino que con estos 3 hilos de código estamos logrando el movimiento esperado en ambos autos ahora lo que vamos a hacer es programar en el objeto avión y para avanzar y conociendo de que los eventos y mensajes a recibir serán los mismos lo que voy a hacer es que voy a arrastrar ambos eventos vamos acá al objeto avión ya teniéndolos acá los distribuyo en la parte de programación ahora analizamos cada uno de ellos y es importante saber que al momento de iniciar el avión debe estar oculto entonces vamos a duplicar acá estaría escondido o estaría oculto en el caso de iniciar en el fondo 2 vamos a recordar cuál es el fondo 2 que es este tendría que mostrarse y en el fondo 3 de nuevo tendría que ocultarse ya que acá lo que vamos a mostrar es el barco entonces vamos a hacer esa parte vamos a irnos de nuevo a avión en el fondo 3 dijimos que lo vamos a esconder y en el fondo 2 lo vamos a mostrar eliminamos este código y acá en la parte donde lo mostramos vamos a realizar la programación para el movimiento hacemos un traslado y queremos que se ubique más o menos en esta posición entonces las coordenadas son menos 171 y Y 102 ahora lo que necesitamos es que se deslice durante 2 segundos a la posición X 180 Y 122 con esto lo que estamos garantizando que el avión inicie desde la posición acá que está 171 hasta la posición X 180 que es más o menos acá ustedes pueden ver acá lo de las coordenadas entonces vamos a hacer la prueba y vamos a corroborar que esto es funcional damos en iniciar y acá está el movimiento del avión que es lo que queríamos entonces lo siguiente que corresponde es la programación en el objeto barco vamos a avanzar y para no complicarme nuevamente voy a arrastrar cada uno de los eventos acá al objeto barco ya teniéndolos acá lo distribuimos y lo que queremos que al iniciar este objeto barco esté escondido en el caso de al recibir el mensaje fondo 2 también debe estar oculto y durante el fondo 3 queremos que lo muestre y prácticamente sería lo mismo ubicarlo solo que en este caso sería menos 150 y Y 102 ahora el desplazamiento pretenderíamos que sea en 5 segundos ya que si ustedes recuerdan muestra dos mensajes al llegar al final notificando que el auto ha sido el ganador y durante esos 5 segundos queremos que se desplace a X150 y a Y69 nuevamente vamos a corroborar que esto es funcional damos en iniciar acá está lo del avión y acá está la parte del barco y ustedes pueden observar que se oculta acá en esta parte del barco y acá ya se muestra y el avión no está apareciendo entonces con esta parte estamos logrando interactuar con los elementos de apariencia estamos haciendo el traslado o movimiento de cada uno de los objetos y lo último que quiero hacer es agregar un nuevo objeto que sería una barra acá para señalar que es la parte final de la calle o es el final de la carrera entonces vamos a agregar una barra que sería de color negro la formamos acá seleccionamos línea y hacemos acá las figuras de cuadros habiendo completado cada uno de los cuadros ahora rellenamos con el color negro dejamos uno de por medio y los restantes los rellenaríamos con color amarillo ya teniendo este nuevo objeto vamos a llamarle final que es el final de la carrera lo ubicamos acá en esta parte y le reducimos el tamaño adaptándolo al ancho de la calle sería más o menos así lo ubicamos acá en la parte final y lo que vamos a hacer es cambiar la programación que está acá únicamente vamos a cambiar acá donde dice que si está tocando el borde lo que vamos a hacer es cambiar y decir que si está tocando el objeto llamado final que es este que nos muestre el mensaje fin y ganaste entonces vamos a darle iniciar y acá ha mostrado el mensaje solo que ustedes pueden percatarse y acá hay un aspecto muy importante que el elemento no estaba oculto durante estábamos presenciando los escenarios 1 y 2 entonces vamos a cambiar esa parte vamos a arrastrar los elementos y ya teniéndolos acá lo que queremos que esté oculto en el escenario 1 que es cuando recibimos el mensaje inicial en el escenario 2 que es cuando recibimos el mensaje fondo 2 y que se muestre cuando recibimos el mensaje fondo 3 vamos a corroborar ya acá está oculto también está oculto y acá sí se mostró y prácticamente el ejercicio es funcional bueno ustedes se pueden dar cuenta que en el ejemplo que he presentado hay aspectos muy importantes como el hecho de saber cuando está tocando el borde un objeto a través de una condición los bloques de repetición de código para simular el movimiento a través del comando mover 10 pasos y el hecho de manejar mensajes verdad para esconder o mostrar objetos todos estos aspectos son muy importantes y nos ayudan en la programación a través de scratch 2 entonces hasta acá estaría llegando con este video tutorial muchas gracias por ver el video más adelante continuamos con el siguiente tutorial del proyecto final de mi materia didáctica de la informática educativa de la informática de la informática de la informática Gracias por ver el video.